Bien, pues hoy sí que tenemos una entrevista de sesión que quiero agradecerle mucho a nuestro amigo Pepe que ya ha venido en varias ocasiones y que nos queremos muchísimo y a Mira, por supuesto. Y bueno, también agradecerle, por supuesto, a don Francisco Rodríguez, que todo el mundo conocerá cómo curro Samboy está escrito en la guitarra y para mí realmente es un honor también para este plató, para este estudio de San Pedro de Alcántara Televisión, para la costa. Él viene hoy ya de trabajar mucho, ha estado en Canarsú, ha estado viajando mucho y sigue muy activo, muy activo. Por eso hoy vamos a entrevistar y bueno, pues vamos a hablar con él, nos va a contar anécdota, vamos a hacer un repasito por su vida, también por sus proyectos de futuro y empezamos ya a saludar, lo primero a saludar a Curro Samboy. Curro, bienvenido. Samboy, 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 está en la guitarra, Samboy, Samboy, Samboy y luego voy, Curro Samboy. Y esto es que lo han puesto porque el otro día... ¿Y guión bajo? Guión, está bajado, bueno, contigo se va a subir. Pues verás, currosaboy.com, pero resulta que en la televisión alemana me quitaron el otro día el con, y aquí había tres veces W, pero en realidad mi nombre artístico es Curro Samboy. Curro Samboy, ¿cómo le gusta que le llame? ¿Cómo le gusta? ¿Curro Samboy? A mí me gusta, familiarmente me llama todo el mundo Curro, y el hombre que había en la puerta, que es de Madrid, aquí en el hall, pues resulta que me dice Curro Samboy. Y digo, hombre, entonces este es de la vieja usanza. Muchos lo conocerán por el rey de Silvido. También, el rey de Silvido. El rey de Silvido era muy bonito. Al principio era el rey del rock, porque empecé con el rock, y yo no sé cuánto reinado me ha puesto el caso que yo soy una persona normal, no soy tanto reyes. Bueno, realmente tiene una vida muy curiosa, una vida muy interesante, empezó, bueno, empezaste, que voy a hablar de tú, lo voy a tutear, que me lo permite, con 12 años ya, bueno, muy joven, una edad muy temprana, y esto de, cuénteme, cuénteme, yo estoy deseando de que me cuente usted, pues hacemos un breve resumen, háblame de un resumen, de cómo fueron esos comienzos, y cómo fue esto del Silvido, porque, bueno, Silvá, Silvá, Silvá a mucha gente, pero como lo hace aquí el artista, el señor Saboy, poco lo hace. A ver, cuéntame. Bueno, claro, los hombres siempre aprendemos a Silvá con las mujeres, cuando vemos que está bien siempre lo hacemos. Pero si es una chica que está pachuchilla, o sea, que no está muy bien, pues el Silvido se queda más corto. A ver, ¿cómo sería? Cortando, cortando, cortando. Si está buenísima, pues, al Silvido hay que coger ahí y grito. Hasta explota el final. Ese ya, vamos, lo veo aquí, ni qué era. La descomposición del átomo. Sentido de humor no falta, eso es importantísimo. Bueno. Mucho sentido del humor, es que tiene la vida. ¿Cómo es tu nombre, tu apellido? Eleno Laya, para la montaña y para la playa, aquí que es el mototerreno. Para la montaña y para la playa. Y bueno, que me decía que, bueno, para que lo escuche todo el mundo, que me va a hacer una sintonía para el programa, ¿eh? Así que próximamente, próximamente, yo lo digo ya aquí para que haya testigo, que no nos echen por atrás. Bueno, yo en internet me he ido un poquito, he estado mirando, bueno, tiene libros, muchas canciones, más de 100 películas, una historia enorme, además, jenense, o sea, que bueno. De Andújar, de Andújar. De Andújar, o sea, que de aquí, cerquita, muy cerca, aquí. Un tiro de piedra. Muchas cosas que contaba, a mí me hacía, vamos, me llamó mucho la atención cómo se desarrolló lo del sirvido profesionalmente, cómo se hizo famoso esto del sirvido, y cuéntemelo mejor, porque así lo oiga todos los telespectadores y sepa cómo vino esto, porque es curioso, ¿eh? Me he ido desarrollando, que soy un chicarrón fuerte y estoy imponente. No, pero esto empezó en una emisora de radio en Madrid, en la cadena SER, y bueno, pues, se me ocurrió silbar, porque no sabía hacer el solo de guitarra, y entonces, en medio de la canción, había que hacer un solo y se me ocurrió silbar. Y esto llamó la atención, y entonces, bueno, pues, ahí me encasillaron. Desde entonces ya empecé, el productor mío, pues, me propuso hacer películas y emisiones de radio, de televisión, de todo, y bueno, aquello fue un lanzamiento, fue el meteorito, que se ha perdigado por todos lados, bueno, y aquello fue una bomba al principio. Y bueno, luego, con los años, pues, el silbido ha ido también gustando mucho, y ahora, pues, ya los chavales me llevan por la calle, por Francia, por todos los sitios, todos los países, la gente conoce las canciones silbadas. Y esto que es una técnica, es por los dientes, como decía, hemos visto un poquito la biografía y tal, ¿realmente es por los dientes o es por otra cosa? Bueno, es que... ¿O es una técnica? Esto, no, técnica, claro, hay que tener... Que, por cierto, que los dientes aquí del artista, de señor Saboy, vale una fortuna. Bueno, pues, sí, es que los tengo asegurados, y bueno, pero... En la técnica de silbar es una... Es sobre todo poner alma, o sea, sentir lo que se hace, y entonces, bueno, pues, yo creo que salen cosas bonitas. Pues todo el mundo, en su trabajo, si lo hace con gusto y le sale del alma, entonces le va a gustar a la gente. Y no hay más secreto. Luego hay que trabajar un poco, porque si no, si te dejas llevar por los laureles, pues tienes que trabajar un poquito y tal. Y bueno, pues yo ahora, como me paso la vida viajando, pues casi me da tiempo a silbar cuando... O sea, no sé, cuando me estoy duchando, ¿cómo se hace normalmente? O sea, que lo hace usted, lo hace normalmente en cualquier momento, esperando una cola, a lo mejor, en el médico, helado, chancasa... Sí, porque la gente no... Claro, me conocen y no puedo silbar. Tengo que estar solo por la calle y andar, y ya me reconocen, o sea, no puedo silbar ni por la calle. Porque ayer en Barcelona, que iba a la televisión esta de Justo el Molinero, resulta que pedía... Me acompañaba un señor en el coche y nos habíamos perdido. Está la salida de Barcelona. Y pregunté al autobús, oiga, por favor, Santa Coloma, pues está... Y me dice el autobús, ¡Hombre, el del Chilvido! Paramos un poco, porque no... Esto... Y otro coche. ¡Hombre, curro! El otro. Cada uno me llamaba una... Pero tres personas, tres que me reconocieron, para llegar, digo... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cómo voy a silbar por la calle? Si silbo en la calle, en cualquier sitio, la gente me... O sea, tengo que silbar en momentos, pues cuando subo una escalera, o cuando voy... Bueno, pues si voy con mi amigo José García, ¿no?, que está aquí con nosotros, que... Pepe García, que es un encanto. Sí. ¿Tú le llamas Pepe? Pepe, de toda la vida. Ah, Pepe, pues no sabía yo. Pepe García, toda la vida. Bueno, ¿qué te parece si recordamos alguna de esas películas? Porque hay muchas películas, pero vamos a recordar alguna, para los telespectadores que le vaya sonando, esas películas, algunas del oeste, bueno, la gran mayoría, a mí me gustaba mucho la de El bueno, el feo y el malo, esa película que yo creo que también tuvo... Bueno... Sí, todas han sido... ¿Cómo sonaba esa, por ejemplo? Han sido verdaderos éxitos. ¿Cómo sonaría, cómo sonaba ese sirvido? El bueno, el feo y el malo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué bonito! Bueno, bueno, precioso.